La tierra que no es mía, esta tierra que es del amor, la río con mi sudor, la trabajo con mis manos. Pero dime compañeros si estas tierras son del amor, porque nunca la hemos visto trabajando en el arado. Porque nunca la hemos visto trabajando en el arado. Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo. Páginas sobre la tierra de miseria y de sudor. Páginas sobre la tierra de miseria y de sudor. Que mi voz suba los montes, que mi voz va que al barranco. Que todas las jornaleras se apoderen de los campos.